Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti esta semana el universo signo de Tauro. En tu futuro inmediato te dice el universo Tauro que esta semana te vas a sentir sin rumbo, sin dirección, te vas a sentir un poco desfasado de lo que son tus emociones y de lo que estás haciendo en tu día a día. Al finalizar este video te voy a dar una receta muy importante o una recomendación para que puedas alinear tus chakras y para que puedas unificar mente, cuerpo y alma para que esa sensación de no dirección desaparezca en tu vida. En tu guía angelical te dicen los ángeles esta semana, signo de Tauro, el motivo por el cual tú te sientes de esa manera como desfasado en la vida, desfasado en tus emociones y es nada más y nada menos porque no descansas lo necesario. Aunque duermas, aunque duermas las horas que tienes que dormir, tu mente no la descansas, debes dejar de pensar en todas aquellas cuestiones que te preocupan, en todas aquellas cuestiones que no puedes solucionar inmediatamente. Para que tú te empieces a sentir unificado es necesario hablarle a los ángeles, deja tus problemas, deja todas esas situaciones en manos de Dios y de los ángeles y verás como las cosas esta semana van a mejorar para bien, para éxito en tu vida. Así que te invita el ángel del descanso, que todos los días trates de descansar tu mente, tu cuerpo y tu alma. Te invitan a la oración, a la meditación y a tener fe en tu poder superior, que él es el que te va a ayudar a resolver todos los problemas que existan en tu camino. En la cuestión económica, signo de Tauro, te dice el universo que esta semana va a haber algunas complicaciones que se pueden solucionar. Simple y sencillamente tienes que aprender a administrar tu dinero, tienes que saber qué es lo que realmente necesitas para ti y para tu hogar y lo que no se necesite, hay que mantenerse un poco de abstinencia en adquirirlo. Hay que empezar a hacer un plan de trabajo económico para desahogarte en esas deudas. Esta es una muy buena semana en donde tú debes de tener una conciencia de tratar de solucionar lo antes posible esas deudas que tú tienes. Acuérdate que estamos ya entrando a la recta final del año. Entonces para que en el mes de diciembre a finales de año, inicios del siguiente, tú estés más relajado, más relajada. Así que yo te invito a que esta semana empieces a administrarte de una mejor manera para que no vengan más adelante problemas económicos en los cuales no puedas salir, signo de Tauro. En el amor te dice el universo que tú tienes muchos sueños, Tauro. Tienes muchos sueños que realizar todavía con la pareja actual con la que tú estás. Tú anhelas que esa persona te dé lo mismo que tú estás dando. Tú anhelas que esa persona sea la persona indicada para concluir tu vida, para llevar a cabo tu vida, tu felicidad. Si todavía no estás en una relación, Tauro, te dice el universo que aguardes porque está por llegar el amor indicado a tu vida. En tu suerte, signo de Tauro, esta semana, tu día es el lunes. Tu número de la suerte es el 6. Tu color para vestir esta semana es el azul en cualquiera de sus tonalidades. Y tu hora de éxito es a las 6 de la tarde. Así que esa es tu suerte para esta semana, signo de Tauro. La recomendación de esta semana para ti, signo de Tauro, para que empieces a unificar mente, cuerpo y alma, yo te sugiero que te realices un baño de agua de coco. Muy sencillo, tú vas a adquirir agua de coco natural, te vas a bañar normal como acostumbras y al final de ese baño te vas a rociar el agua de coco en todo tu cuerpo. La puedes poner en un atomizador y te lo vas a esparcir en todo tu cuerpo como si fuera una loción o un perfume. También te recomiendo que traigas una ramita de laurel pegada al pecho. Si eres mujer, pues entre el brasier y tu cuerpo, ahí puedes poner la ramita de laurel y tú como caballero en la bolsa de tu camisa o entre la playera te puedes poner esa ramita de laurel y vas a ver cómo vas a empezar a unificar tu energía, te vas a sentir mucho mejor. También te recomiendo siempre todas las noches pon un vaso de agua debajo de tu cama. El agua va a actuar como ese limpiador natural que toda la energía que tú traigas a la hora de dormir la va a absorber. Esa agua al día siguiente hay que tirarla para que no se empiece a hacer moho o se empiece a la mar. ¿Ok? Signo de Tauro. Pues bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que se puedan suscribir a mi canal, le den clic en la campanita para que todos los videos que yo esté subiendo les lleguen las notificaciones inmediata. También los invito a que me sigan en Facebook. Estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Ahí tengo la página de Facebook, el perfil de Facebook y el grupo que se llama El Poder de la Magia. Todos los días martes realizo una transmisión en vivo en donde ustedes le pueden hacer cualquier pregunta al tarot e inmediatamente se les responde. Así que acompáñenos todos los martes por Facebook. También si ustedes desean una consulta personalizada, yo los invito a que me envíen un inbox y con toda confianza podemos agendar una consulta. Yo les doy las fechas disponibles y también los costos de nuestras consultas. Así que bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy, signo de Tauro. Te deseo de verdad, desde la energía de Lanza de Luz, que esta semana tengas éxito, prosperidad, bendiciones para ti y tu familia. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.